El millancho no ande a hallar como adornos naturales cabrestos, lazos, bozanes, ni tijeras de estuzar ni riendas de jinetear ni espuelas porque no domo no ande a hallar ni por asomo fierro de marcar a fuego ni tabas porque no juego, ni chicles porque no tomo Como acostumbro a guardar las hogas en el galpón El millancho es la habitación que yo he hecho pa' descansar nunca me ha gustado colgar riendas que yo no he lucido ni a peros que no he cosido y que el nada me define ni cencerros que amadrinen tropillas que no he tenido No hay sobre la chimenea un sable corvo herrumbrao de esos que nunca han dentrao a deshuello en la pelea ni el ocho de una manea que no conoció un bagual ni una encimera, un pehual o un viejo arriador trenzao o algún lazo ramaleao que se cortó al primer fial No hay estribos ni estrimeras en las paredes colgadas ni juegos de cabezadas, ni boleadoras potreras No hay asientos de cadera pa' trajerse a la cocina ni mates de plata fina con su bombilla coqueta porque en un mate galleta se ve el amargo mi china Mi rancho no es un museo, es la modesta vivienda de un paisano sin hacienda, sin conchavo, sin arreo pa' que colgar un sobeo en un viaje sin retorno si el juez por este contorno donde la vida me trajo mi herramienta de trabajo y no un motivo de adorno Mi rancho es de un payador que sos ilus y orgulloso como en sus tiempos de mozo rastra, faja, tirador alléguese sin temor que ha de salir empachao de mate amargo de asao o algún criollo plato de guiso milongas de Pedro Luis y versos de Wenceslau